El Congreso local se aprobó la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 con un presupuesto de 91.735.281.135 pesos. En sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado, el diputado Fernando Jara, presidente de la Comisión de Presupuesto, destacó el trabajo colegiado realizado para la integración del presupuesto de egresos ante la nueva realidad política del país y las circunstancias por las que atraviesa el Estado. Asignación histórica para el campo subrayó que la Ley de Egresos 2019 asigna una partida histórica de recursos para el campo, así como recursos adicionales para seguridad e impartición de justicia, educación y salud. En tanto, Gabriel Viestro Medinilla, presidente de la bancada de Morena, destacó el acuerdo por unanimidad. Por sacar un presupuesto, transparente y libre de cualquier discrecionalidad, asegurando que el dinero estará bien cuidado para el bienestar. De las y los poblanos, 447 MDP serán para elección extraordinaria. Los legisladores destacaron que este presupuesto tiene un incremento importante. A favor de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de fortalecer la estrategia en contra del crimen organizado, por lo que se le destinaron 2.602 millones de pesos. A la Secretaría General de Gobierno se le asignó un total de 912.035.239 pesos, de los cuales 447 millones de pesos serán para la elección extraordinaria para la gubernatura de Puebla. En tanto, el Congreso de Puebla contará con 224 millones 05 2.514 pesos. Mientras que la Auditoría Superior del Estado tendrá 140 millones, asignan 48 MDP al INE para el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se asignaron 719.513.480 pesos, y al Instituto Estatal Electoral un monto de 48.532.473 pesos, al Tribunal Electoral del Estado 18.783.999 pesos. Por primera vez se redireccionaron 190 millones de pesos para el Instituto Poblano de la Juventud y Deporte. Los legisladores, al hacer uso de la tribuna, coincidieron en que la situación extraordinaria por la que atraviesa el Estado los llevó a lograr consensos y trabajar por un presupuesto en beneficio de todos los poblanos. Una vez aprobada la Ley de Egresos 2019, el siguiente tema que tendrán que sacar adelante los 41 diputados locales es el gobernador interino. La Ley de Egresos 2019, el segundo tema que tendrán que sacar adelante los